Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta, solo por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana se muy bien va a ser peor Cómo olvidar que se mira de su lado Pero amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, no sé, no sé ni quién soy No sé, no sé, no sé ni quién soy No sé, no sé, no sé ni quién soy Me dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos del dolor ¡Más tus labios! ¡Bravo! ¡Gracias!